El Itoenigo celebró este 6 de julio su duodécima feria de oficios perdidos, una feria única en todo Aragón. En estos 12 años los vecinos del pueblo no sólo han recreado las antiguas labores que realizaban nuestros antepasados, sino que han conseguido implicar a los más jóvenes, logrando preservar estos oficios de antaño, evitando su desaparición y que cayesen en el más profundo olvido. Como es habitual, la jornada comenzó temprano con la siega y la trilla en uno de los campos del pueblo, uno de los oficios más duros. El signo del Itoenigo es oficio duro, el de segar. ¿En qué consiste este oficio? Pues en este oficio consiste en las herramientas que llevamos, la O, la zoqueta, la manga, para que no peguen las espigas aquí en el brazo y el zamarrón. ¿La zoqueta es para no cortarse? Para no cortarse, no, sí. ¿Y usted este cuando era más joven lo hacía aquí en Itoenigo? Lo había hecho poco. Lo había hecho poco, pero lo he visto. ¿Sí, no? Lo he visto, sí. ¿Y si no que tampoco salía a estas horas de la mañana, salía más temprano, no? Todo el día. ¿Cuál día? Todo el día en el rastrojo. Almorzar, comer y merendar. En el rastrojo sin venir a casa. Todo el día. Y yo me tocó poco, güey. A mí me tocó poco. Bueno, ya 12 años de feria, es un orgullo para vosotros esta feria, ¿no? Pues yo llevo 11, que el primero no vine. Yo estaba enfermo, no sé qué pasó, pero el primer año no vine. Llevo 11 años. ¿Y un orgullo, no? Hombre, cada año más. Y estaremos llegando mientras podamos. Mientras que podamos llegaremos, porque si no, mira, ni a quien hay. Cuatro, de cuatro que estamos, dos colasteros. ¿Cuántos años tiene usted? 65. 75. 75. Mientras pueda seguir agachando el riñón, ¿no? Sí, yo sí, yo sí. Y que me gusta. Me gusta este oficio. Luego, ya nos verás allá arriba, que luego tengo otro oficio. Pues ahí te acordarás, el de las adobas. Adobas y ladrillos que fabricó junto a otro vecino, Juan Manuel, en esta plaza del castillo, donde no faltaron los oficios de cantería, leñadores o el taller de herrería. Los puestos ocuparon todos los rincones de Litónigo, como la calle San Miguel, donde estuvieron un año más las artesanas del embutido. Sí, aquí nos encuentras otra vez, chico. ¿Cómo hacéis el chorizo? ¿Qué ingredientes lleva? Pues ajo, sal y pimentón. Lo de siempre. Lo de siempre, como toda la vida se ha hecho. Y el magro. Y el magro, claro. Con tocino y magro. ¿Y cuántos kilos de embutido vais a hacer hoy aquí en Litónigo? Pues 30. 30. ¿Solo de chorizo? Solo. Solo. Bueno, luego morcillas hay más, pero los chorizos 30 kilicos. Ya para vosotros esto es una tradición, ¿no? Lo de la feria. Sí, sí, muy bien, chicos. Muy contentos estamos, sí. ¿Este es el único día del año en que hacéis embutido casero o también más veces? Yo en casa también hago, en el invierno hice en mi casa y muy bueno. Compré magro, hicimos los chorizos y divinos. Y como es el chorizo no hay ninguno igual, ¿no? No. Natural 100% y ya está. Y con mucho cariño. Y con mucho cariño y amor. Muy cerca estuvieron los bomberos, aunque no tuvieron que apagar ningún fuego. Exhibieron esta antigua bomba de finales del siglo XIX que fue encontrada en la fosforera de Tarazona. En Lituénigo la verdad que la tradición o el servicio lo cubre Tarazona y son los que nos dan cobertura para cualquier tipo de siniestro que nos pueda ocurrir en la población. Hablamos un poco de lo que estáis aquí exhibiendo, este antiguo camión de bomberos. Sí, bueno, aquí queremos demostrar un poco lo que es la evolución del servicio provincial de extinción de incendios. Tenemos material de cuando empezó el servicio, como es la ropa que llevamos puesta y los cascos que hay por ahí. Y tenemos ya lo que es una bomba manual de data de 1898, estaba en la fosforera de Tarazona y que la hemos restaurado. La tenemos aquí exhibiéndola para que la gente lo vea y nos pueda preguntar cualquier cosa que quiera, tanto de material como de la bomba. Es un puesto que llama la atención a la gente también, ¿no?, en esta feria. Sí, la verdad que también los padres y los chicos vienen con algún casco, hacen alguna foto y nos preguntan. La bomba sí que llama la atención y la gente se siente curiosidad y nos pregunta de la forma de trabajar de aquellos tiempos. Imagino que ha cambiado, aunque los incendios también se producían entonces. Sí, sí, y seguramente más graves que ahora porque las estructuras, como todo lo demás, había más madera ahora y menos, afortunadamente, y eran más espectaculares y más problemáticos. El de picador de juncos fue uno de los nuevos oficios que hubo en la feria este año, en la que no faltó el alguacil. Esto es una cosa que no se había hecho nunca, esto de los juncos, que antiguamente se usaba para atar la mies. Y ya esto se perdió y ahora lo estamos recuperando un poco. ¿Digaste a hacerlo hace años? Pues sí, mi padre, antes más, pues de crío, cuando tenía 8 o 10 años, pues me llevaba por el campo y lo vía como lo hacía. Antes más existía este personaje que era el encargado de hacer el pregón y las órdenes del alcalde, pues les iba preguntando en diferentes sitios del pueblo. Y ese es el papel que desempeño. Bueno, mi función es de hacer el pregón de salida, de celebrar los oficios perdidos, que son oficios que la gente joven no los ha conocido y es muy bonito eso. Y yo me encargo de ir pregonando por el pueblo. Es tu primer año, ¿no? Es mi primer año y bien, yo creo que saldrá la cosa bien. Y además también tienes un vínculo familiar con una persona, con un familiar que fue algo afil, ¿no? Sí, el abuelo de la mujer fue aguacil y pregonero de este pueblo, entonces he querido yo representar también el papel de este personaje. La Asociación Cultural Los Ancebillos se encarga de organizar y coordinar los casi 40 oficios que participan en la feria, la mayoría vecinos del pueblo. Y nosotros somos un poco los que coordinamos un poco la organización, la colaboración entre vecinos, porque al final son muchos puestos del pueblo y tal, pero el ayuntamiento no deja de apoyarnos nunca y la verdad es que lo uno sin lo otro no sería posible. ¿Cuánta gente del pueblo más o menos participa directamente en la feria? Directamente, es que es casi el 100%, porque si de 39 puestos con representaciones tenemos 27 de Lituénigo, en cada puesto aproximadamente hay unos 2, 3, hasta 4 feriantes, entre comillas, y luego la gente que colabora montando los puestos, que colabora recogiendo mañana, es que es el 100%, que colabora montando mesas, sirviendo, haciendo la comida, el 100%. Se ha tomado casi como una tradición ya que ya llevamos 12 años y se ha implantado en el pueblo de tal manera, que es una actividad más del verano y a la que todos los vecinos del municipio colaboran y participan, que es lo importante. ¿Qué supone para Lituénigo, para los vecinos? Hombre, pues una iniciativa muy maja, porque la gente mayor recuerda los oficios que en su día hacían ellos y sus antepasados, y por lo tanto, los chavales jóvenes de 8, 10, 15 años dan a conocer y se enteran de lo que era la vida cotidiana del día a día hace unos años en la comarca alta de la zona. Una forma de preservar los oficios perdidos y además, incluso año tras año, se van añadiendo nuevos oficios. Este año hemos visto por lo menos dos. Pues sí, hombre, hay que ir innovando todos los años un poquito también. Este año, por ejemplo, tenemos el picador de juncos, el picador de daya, el molino manual de moler el trigo, la plantadora. Todos los años siempre vamos intentando que las cosas vayan mejorando y ahí está. La cosa es que va sentándose en el tiempo y la gente le agradece mucho esta feria. La implicación de toda la población es lo que hace única esta feria, que ha conseguido mantener vivos los oficios desaparecidos hace décadas, pasando de mayores a jóvenes. Me estoy un poco informando por ahí y en Aragón, así con tanta diversidad de oficios y así, no he visto ninguna. Así que hay diferentes ferias, pues a lo mejor puntuales de artesanía, puntuales de madera, puntuales pero completas así. Yo no conozco, de todas maneras me gustaría conocer un poco para valorar y pues cosas también para mejorar. Digamos que nos preocupa casi más la financiación, aunque esta feria de momento, pues gracias a DPZ sobre todo, nos financia y está bastante salvaguardada. La verdad es que es un patrimonio que con verlo es argumentos más que suficiente para mantenerlo. Y respecto a los oficios, lo que intentamos es hacer un poco de retroalimentación y de reciclaje en los oficios que son más peligrosos. Pues por ejemplo, yo no desempeñaba ningún oficio. Cuando la carbonera dejó de venir un hombre de año, pues aprendí el oficio de carbonero y ahora pues estamos cinco carboneros. Lo de las hilanderas, por ejemplo, que es el oficio que también era gente más mayor y tal, pues también vamos reciclando. Como aprendizaje un poco a la feria hay otros días de verano y del año y un poco es la dinámica que tenemos para reciclarnos con gente del pueblo. Al final luego los puestos que vienen de fuera son más específicos y no tan apegados a esta zona. Se puede decir que Litúnigo está salvaguardando todavía más el tema de los oficios perdidos, ¿no? Primero con ese museo y segundo con esta feria. Eso es, el museo con la colección de Jesús Hernández, con todo su trabajo que hizo recopilando las piezas ahí, fue el primer paso para luego sacar la feria y, por así decir, sacar todos esos oficios al exterior y de la forma, de esa manera, pues un poco preservarlos. Porque al final, como todos participan en la feria, pues todos tienen ese apego, esa identidad y ese cariño y ese trabajo por conservarlo. La afluencia de público fue masiva durante toda la jornada. No faltaron visitantes de Tarazón y Comarca y otros llegados desde más lejos. Pues es una cosa que nos gusta y por eso este año que los chiquillos tienen más años, queremos que lo vean. ¿Qué es lo más suele gustar? Pues nos ha gustado al entrar, que es donde están los animales, y hoy casualmente hemos estado cuando estaban esquilando a la oveja. Y a los niños les ha gustado. Muy llamativo, ¿no? Muy llamativo. Y a los niños, como les gusta, pues repetimos. ¿De dónde viene? De León. Pero estamos en Alcalá del Moncayo. ¿Están en el centro de la comarca? Sí. Bueno, ¿y qué le parece esta feria de Lituénico? Hoy muy bueno, ya he venido el año pasado también. ¿Sí? Está muy bueno esto. ¿Qué es lo que más has visto? Pues me gusta todo, pero me gusta más recordar lo mío, esquilar las ovejas, hacer adobes y todas estas cosas. Día intenso para recordar el Lituénico que ya tiene la vista puesta en su feria número 13. ¡Gracias!